Si el año de dragón fuera un portal La salida de la guerra pudrida por el sillón La salida de la guerra pudrida por el sillón Si el río es su creencia, déjame olvidarte El misterio de ti no es mágico El misterio de ti no es mágico Si las sombras, tu volví por la distancia Si no hay que creer, tu volví por la distancia Si las sombras, 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 tu volví por la distancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video